Saludos navegadores, es un gusto poder saludarlos nuevamente y sean bienvenidos a un nuevo video de noticias que... Ah vaya como nos tardamos en poder volver a tener esta sección porque la gente de TourDoc pues no nos dio información después del evento de Aurora Eterna Nada más se la pasaron poniendo imágenes, información así como de cómics, stickers y etc, 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 entonces no sabíamos nada de lo que iba a venir De repente si nos mandaron mensajes de que oigan ya no hagan filtraciones porque echan a perder las sorpresas para los jugadores y toda la cosa Y bueno en fin eran todas las informaciones que íbamos recibiendo en las últimas dos semanas Pero ya, ya por fin ya no pueden ocultarlo más, ahora si lo han hecho en oficial y ya se viene lo que es el próximo evento que se llama Sands of Time o Arenas del Tiempo Y pues vamos a ver toda la información que se ha estado publicando en los últimos dos días y vaya horarios que han estado agarrando Pero bueno con respecto porque tienen que estar coordinados con la cuenta japonesa y bueno pues ahorita vamos a ver todo lo que se ha estado informando en estos últimos tres días Primero vamos a conocer a los tres nuevos personajes que van a llegar para este evento Y la primera es Lola, es un personaje que tiene 15 años y se caracteriza por ser cariñosa, muy juguetona, hiperactiva Que está ahí al servicio del reino de Nordland Y bueno es el clásico personaje, todavía no sabemos de que rareza va a ser, que tipo de atributos va a tener, que habilidades tan buenas va a llegar Pero bueno yo supongo que en el transcurso de los días pues vamos a tener toda esa información para que nos estemos enterados al tanto de eso ¿no? El siguiente personaje es el husbando llamado novio, así es tal cual le pusieron novio, no es que yo le esté diciendo que sea mi novio, así se llamó Seguramente ahí hay un latino en los estudios de Turdog o alguien que sabe español porque vaya nombre tan random que le escogió O que propuso para el nombre de este personaje, pero híjole ahora sí que no se esforzaron nadita para pensarle un mejor nombre Pero bueno se agradece, se agradece que tengan ese tipo de detalles ¿no? Es un personaje solitario, se desconoce su edad y él funge como un maestro de la reina de Nordland ¿no? De Beth Helen, siempre le está dando consejos, le está enseñando las mejores maneras de gobernar Eso es lo que se ha dado a conocer en los perfiles de su archivo Y igualmente no se conoce de qué tipo de atributo va a ser Pero por las características que tiene que dice curador de fuego, pues supongo será un soporte de tipo fuego y curador Esperemos que no nos troleen y lo pongan de otra manera Ya por último, lo que todos ya sabíamos, lo que todos ya habían filtrado Lo que ya no era sorpresa, la llegada de la reina de Nordland, Beth Helen Ya se venía anunciando desde hace tiempo, jugadores ya habían dicho Ya la probamos en la beta y se ve que va a ser un personaje para temporadas de navidad Entonces de ella si sabemos más o menos qué puede ser Es un personaje de 6 estrellas de tipo agua, con subatributo agua Y que en teoría es convertidora Pero bueno, eso fue en las fases betas del juego Podría llegar de otra manera a ya la fase final del título Pero bueno, es el personaje que muchos estaban esperando Que ya se había visto en el arte desde el primer día del juego Que ya hasta se había visto en el intro del anime No sabíamos nada de ella, hasta apenas el evento Aurora Eterna Que más o menos ya se dejó ver un poquito Pero bueno, ahí seguramente van a ir mis gemas de invocación Vamos a tener videos seguramente para tratar de conseguir al personaje Y pues bueno, estaremos viendo más información con respecto a qué tipo de atributos, habilidades Y todo eso va a llegar para el juego Bueno, y un cuarto y último personaje se va a integrar al juego Pero que no era tan nuevo Es Robin Ella es un personaje que fue de regalo para aquellos jugadores Que se pre-registraron en el juego antes de que fuera lanzado Entonces muy poquitos jugadores pudieron conseguirla Sin embargo, se va a integrar ya durante el evento Y para poder conseguirla vamos a tener que hacer una especie de misiones de login Todavía no se ha especificado cuáles van a ser estas misiones Pero va a ser de manera gratuita Y si todos conseguimos hacer esas misiones Pues se va a integrar prácticamente a nuestros equipos Ella es un personaje de 5 estrellas de tipo detonador De atributo bosque con subatributo trueno Entonces no es un mal personaje Aparte va a ser gratuito Será la forma pues para festejar el medio aniversario para nosotros Pero esa no va a ser la única sorpresa que vamos a tener Para este medio aniversario Con respecto a la duración del evento que ya vamos a tener Que se llama Sands of Time o Arenas del Tiempo Va a ser del 23 de diciembre al 13 de enero de 2022 Seguramente vendrá ya con el nuevo libro de pase de temporada Que vendrá con su clásica skin gratuita y su skin de pago Con todas las recompensas que vamos a ir adquiriendo Desde el nivel 1 hasta el nivel 60 Sin embargo toda la información y los detalles del evento Nos las van a dar hasta el 22 de diciembre O sea un día antes de que comience el evento Pero va a ser por una transmisión en vivo Desde el canal de Youtube de la cuenta japonesa de Alchemistars Ahí van a dar todas las novedades Y todas las dinámicas del evento que vamos a tener En este festival de medio aniversario Entonces tenganlo ahí anotado el 22 de diciembre A las 4 de la mañana hora de México Porque pues obviamente es horario japonés Para ellos van a ser las 7 de la noche Para nosotros van a ser las 4 de la mañana Para aquellos que se quieran levantar a esa hora Y ver el evento en vivo Y si no pues espérense ya que pasen unas horas Y ya lo van a poder ahí tener disponible Para verlo en cualquier momento Pero todo, todo lo referente a que dinámicas va a haber Que tipo de recompensas vamos a obtener Y muchas sorpresas más que supuestamente van a anunciar en este video Pues las vamos a tener hasta el 22 de diciembre Entonces tengan esa fecha muy pendiente Porque vamos a tener ahí todo Todo lo que vamos a recibir durante este evento de medio aniversario Y ya para finalizar esta sección de noticias Pues no se quedó toda la información ahí Aunque tal vez no nos dieron tantos detalles Si nos dieron así como que preámbulos Más o menos de lo que podríamos estar recibiendo en este evento En lo que respecta a la cuenta japonesa Bueno pues anunció la fecha del anuncio Anunció la fecha de su stream Y aparte anunció una colaboración con una pastelería Allá en Japón llamado Sweet's Paradise Que seguramente allá los japoneses Tal vez reciban postres con temática de Alchemistar Y toda la cosa Van a tener una colaboración con Pixif Y aquí la alerta máxima Lo que habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo La nueva colaboración No se sabe de qué tipo de colaboración va a ser No sabemos si va a participar Con tal vez con algún anime Con tal vez con algún juego Tal vez sea una franquicia de productos de publicidad No se sabe nada Pero se supone por lo que están indicando en el cartel Que va a estar incluido en este evento La colaboración que vamos a tener Ay nanita que no se les ocurra Meter más personajes de invocación Por estas fechas Porque si no Mis planes de invocación se van a ir a la basura Por completo No sabemos de qué va a ser este tipo de colaboración Aparte van a tener una colaboración con Ay si ese monito azul Con sus letras de colores No sé de qué sea Si alguien sabe en los comentarios Hay que me diga Lo investigué Y nomás no encontré nada de información Pero esas serían las colaboraciones Que tendría Japón Allá con su gente Por otra parte La cuenta americana de Alchemistar Y que es la que más nos interesa a nosotros Porque prácticamente Es lo que vamos a recibir nosotros En este evento de Sands of Time Pues también Anuncian lo que es la fecha de lanzamiento Anuncian que va a haber Pues nuevos personajes Nuevas skins Regalos de medio aniversario Y muchas cosas más Va a haber una cosa llamada Astra Academy Que es un programa de influencers Habrá que ver Ese programa de influencers Qué detalles van a hacer O qué personas tal vez van a invitar No tengo idea De qué vaya a ser eso También vamos a tener La colaboración con Pixip Seguramente habrá un concurso De ilustraciones Para los artistas Que les guste Y se les dé eso Del dibujo Y la ilustración digital Yo creo que por ahí van a Yo creo que por ahí va ese evento Y también vamos a tener Eventos de comunidad Yo creo que los clásicos eventos De que Tuitea tu Colossus O tuitea tu equipo O manda un dibujo De lo que sea Y te podremos dar unos pines Unos regalos No sé Yo creo que también Alchemist Stars Latam Seguirá con estas dinámicas A lo mejor con Con regalos de tarjeta Amazon Que es lo últimamente Que han estado regalando Para todos nosotros En nuestra región De Latinoamérica Se han estado poniendo Las pilas últimamente Han estado dando Más información Y ya no están tan atrasados Como antes En los primeros días Y también tenemos Anunciado lo que es El evento de colaboración Por lo que puede ser Muy importante Esa dinámica Todavía no sabemos De que va a ser Hasta el 22 de diciembre Seguramente se va A dar a conocer La información Y entonces Ahí estemos A las expectativas Ustedes digan De que podría ser El evento de colaboración Ojalá no sean Sopas Maruchan Porque si no El estafador Habrá sido estafado Pero no Esperemos que sea Algo bueno En la colaboración Y es hasta el momento Todas las noticias Que se han estado Revelando por parte Del juego Como es un evento De medio aniversario Más información Va a estar saliendo Con el paso de los días Estén ahí al pendientes De las cuentas De Facebook De Discord De Twitter De todo También ahí estén Al pendientes del canal Si llega a salir Una noticia muy importante Que valga la pena Ya subirlo En otra sección De noticias Pues la estaremos subiendo Si no Yo creo que ya hemos Abarcado lo más importante Y si no se presenta Nada más Yo creo que nos estaremos Viendo en sección De noticias Hasta el 22 de diciembre Ya que haya pasado El evento No creo que me levanta A las 4 de la mañana No, no, no No estoy tan desesperado Para subir un video Pero si Seguramente Por el transcurso De la tarde Tendrán todo el resumen De lo que pasó En ese video Y si no Ustedes ya saben Que tienen acceso A las redes sociales A Facebook Y todo eso Ahí se van a estar Publicando todas las noticias Para que estén Participando con toda la comunidad Y bueno Yo creo que de momento Sería todo Por parte de este video De noticias Muchas gracias A todos aquellos Que lo vieron Y pues Felicidades Felicidades a todos los jugadores Que ya llegaron Hasta esta parte A los nuevos A los viejos Si eres nuevo Felicidades Porque llegaste En un momento Justo para jugar Porque va a haber Muchos regalitos Y seguramente Podrías ganar Varias cosas interesantes Tal vez te salga Ese personaje Que tú quieres Tal vez hay un evento De colaboración Con anime Que tal vez te interesaba Y órale Aquí ya estoy Para todo lo que se venga Y para los jugadores Veteranos Pues seguramente Las recompensas Serán muy grandes Creo que Alchimistars No ha decepcionado En cuanto a regalos Y en cuanto a recompensas Cuando se trata De celebrar Alguna ocasión Y yo creo que El medio aniversario No va a ser Algo tan pequeño Yo creo que si Lo están preparando Grande Y ojalá Ojalá sea Pues muy bueno Y que salgamos Todos satisfechos Tanto la compañía Como nosotros Y bueno Sin más por el momento Me despido Les deseo buenos días Buenas noches Y nos estaremos viendo En los próximos videos Hasta luego ¡Gracias!